Nos encontramos en el frontis del CEIA, de este Centro Educacional Integral del Adulto, acá en Andacuyo, donde hace pocos instantes se efectuó la ceremonia de aniversario de este establecimiento educacional que ya tiene 12 años de vida. Fue creado el año 2006, en esta temporada 2018 cumple 12 años de vida y por supuesto que tiene desafíos. Conversamos con el profesor encargado y esto fue lo que nos comentó. Bueno, con harto entusiasmo, harta alegría, 12 años de funcionamiento. Los muchachos, como se puede apreciar, están bastante entusiasmados. Empezamos con un acto como cada año, después desarrollamos algunas actividades competitivas entre ellos y después ellos terminan con un almuerzo y eso es lo importante, esa afianza del sentido de comunidad y de pertenencia al establecimiento. Bueno, desafíos tenemos varios. Uno de ellos es, ojalá, ampliarnos. Bueno, se están dando ciertas condiciones para eventualmente levantar un satélite en el sector del Manzano. Se está evaluando por parte del Ministerio esa posibilidad y esperemos que el próximo año podamos contar con un curso satélite en esa comunidad. Sería un tremendo desafío considerando que nosotros aquí en la comuna tenemos un bajo nivel, ¿cierto?, de escolarización por parte de personas jóvenes y adultas. Por lo tanto, si nosotros analizamos las cifras duras, nos damos cuenta, ¿cierto?, que también esto incide en el nivel de ingresos familiares. Por lo tanto, es un gran desafío generar estos espacios de participación de la comunidad a través de procesos de educación formal, como es un centro de educación para personas jóvenes y adultas. También acompañó como autoridad de la comuna el concejal Eduardo Muñoz esta actividad que se marcó, como lo decíamos, en el decimosegundo aniversario de este Centro Educacional Integral del Adulto, el CEIA, más conocido acá en Andacoyo, que le da la posibilidad a adultos de todas las edades de retomar su educación, a lo mejor educación incompleta, o obviamente se han abandonado su escolaridad hace pocos años o algunos hace bastante tiempo. Conversamos con don Eduardo Muñoz, concejal de la comuna, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, quizás no toda la gente le ha dado la real importancia que tiene el CEIA, sobre todo para el futuro de aquellos que, por un motivo u otro, no terminaron su enseñanza regular en lo que es la básica y la media. En ese sentido, yo felicito y agradezco a quien tuvo como iniciativa que existiera el CEIA para cubrir esos espacios que los alumnos que abandonaron el sistema pudieran acogerse acá a este establecimiento educacional. Anteriormente, cuando hice la participación acá en el aniversario, les dije que mi educación terminó a los 22 años. Por motivos ajenos a mi voluntad y de mi familia, estuve un par de años sin estudiar, pero jamás desestimé abandonar por completo el sistema. Entonces, el mensaje que les doy a los estudiantes que están acá en el CEIA es que aprovechen esta instancia, porque es una instancia que les va a dar las herramientas para poder ser futuros profesionales de Andacoyo, del país, y con eso mejorar la calidad de vida, tanto de su familia, de sus hijos, y poder proyectarlos también para un futuro mejor. Por supuesto que el CEIA y también la comuna de Andacoyo se establecen diferentes desafíos en el tema educacional. El CEIA es uno de ellos. Hay, como lo comentaba el profesor encargado, hay desafíos, hay nuevos desafíos. Por ahí puede ser un CEIA satélite. Y por qué en algún momento no considerar o no optar a tener más cursos satélites que puedan ir ayudando a los adultos de la comuna a terminar su educación. Nació el informe desde el CEIA de la comuna de Andacoyo, de Ricardo Farías, Daniel Serresina en las imágenes.